Bien, la profesora Nelly nos hace la siguiente pregunta. Tiene muchas dudas, porque van a elegir las plazas del 10 al 16 de diciembre, si recién se va a publicar la última semana de diciembre. Esta pregunta fue ya contextualizada en la afirmación que les indiqué hace un momento, de que el proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos para contratación docente regulado por la 033, habla de una fecha del 10 al 16 de diciembre, en la cual se va a hacer la publicación de plazas vacantes, y del 11 de diciembre al 16 de diciembre, en el que el profesor que participó va a elegir la UGEL de su interés. Es importante volver a resaltar que esta publicación de plazas vacantes sí se va a realizar el día de mañana en la página web del Ministerio de Educación, y de la misma forma, la publicación de plazas vacantes, que también se hará la última semana de diciembre, también se realizará, como les indiqué, obedece a una situación de actualización de las plazas. Es importante también indicar de que la publicación que se realiza mañana de las plazas vacantes, y en la que el profesor que haya participado del proceso seleccionará la UGEL de su interés, va a poder elegir una UGEL distinta incluso de donde rindió la evaluación. la prueba única nacional, ¿de acuerdo? Les ruego, por favor, tener en cuenta, mañana, el día de la publicación de las plazas vacantes, y a partir del 11 al 16, seleccionar de manera adecuada la UGEL, donde ustedes estimen que tengan más probabilidades de adjudicarse en una plaza. ¿Bien? ¿Bien?